Hola a todos, quinta etapa del Tour de Japón, de Shafuji Speedway al Monte Fuji. 31 kilómetros solo, esto hace como un sprint de montaña. Y bueno, vamos a explicar un poco a las iniciativas de más. Habíamos puesto de líder también a Rodríguez, dos líderes. Quintelie y Rodríguez por intentar salvarlo. Pero Rodríguez está muy cansado de que no va a poder. Quintelie, hoy es hoy nuestro hombre. Nos colocamos delante, vale, vale. Vale. Que tire... Otros equipos. Hostia va, Ozark. Tres minutos. Tres minutos. Otra opción que tenemos es poner a tirar, por ejemplo, a Lorenzo. Se lo dejaría más bien para los efectos finales. Vamos a subir a 80, tenemos que estar adelante. Bueno, sobre todo cuando subamos ahora, una 70 falta. La señora de un 75, una 70. Una cuajadora escapada. Una cuajadora escapada. A dos puntos. Hay aquí. Dieciséis o uno. Por qué sí son... Diecinueve... ...las entretenidas y nueve metros. Ya no. Pues no intento. Siento. Siento nuestros reflechos. Siento. 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 Si. Quiero agarrar el gel de cara siguiente. Te quiero adelante tío, tira. Aquí empieza el puerto de verdad. Tira, si me siga a defender, admitele. Tira, es como te levantas, Lorenzo. Tengo el gel de paso. No estoy listo, el gel. Pero ya no creo que pueda ayudarnos. Vale, Matías. 50, Reis. 50. Rodríguez, 80. Lorenzo aguanta, se desaparece por ahí. 31 de pelotón. Lorenzo aguanta, refiere, para revés. Proteger. Lorenzo aguantado hacia ahora. Lorenzo aguantado. Quiero atacar. Ataca el segundo error. Vamos a por él. Lorenzo, te puedes quedar. Ataca el segundo error. Otra vez. Otro ataque. Otro ataque. Otro ataque. Otro ataque. Otro ataque. Otro ataque. Ahora se no puede más, no tiene que descenderse, rampas el 24% de estos Langliru en Japón, que diga que eran más de ese tipo, vale, relax, vale, 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 vale. Gel energético, y bueno, necesitábamos ahora, más que nunca, tanto más, más que sacar. 1,2,1,3, ahí, ahí, perdida, perdida es un chaval, pero es un chaval, se nos activa el gel. Vamos a tirar toda la desamada a mí. 27, 28, muy justo esto, eh, vamos a ver. Me lo va a quitar, puede ser una zaner, se ha entrado octavo, entran todos, me quedo Voy a poner fuera de juego porque normalmente queda por 4 segundos, se ha entrado. Vamos a el podio, 26 segundos, por un segundo. Vamos a hacer la última etapa, es el que es 2010. Para esto vamos, reina, consigue 300, 300, 300, Terenganú y Sares. La etapa 7, la etapa 8. Vamos a ver que conseguimos un Conte del Hipopitele. Y nada, vamos a dejarlo aquí hasta la próxima día.